Bueno, es una iniciativa más que atiende a los requerimientos que nos hicieron llegar el embajador de Corea, el embajador de China y nos parece que es una acción humanitaria y un gesto de solidaridad para con aquellos tripulantes de barcos pesqueros extranjeros que están operando en aguas territoriales nacionales. Entonces me parece que es un signo de humanidad más que da el Uruguay al vacunar a estas poblaciones que corren riesgo, que luego están embarcadas durante 30 días, que no tienen tanta asistencia o si la tienen hay que hacer operativos especiales. Bueno, accedieron a vacunarse, es un universo de un entorno de 900 personas que comienzan a vacunarse en el día de hoy. En el día de hoy hay personas de nacionalidad filipina, indonesios, malasia, coreanos, chinos, en fin, digo, varios pinto el espectro de nacionalidades, pero sin lugar a dudas, como esto es una afección que no reconoce fronteras y en su momento atendimos y atendemos a los refugiados y lo mismo con los extranjeros residentes, luego a los no residentes, también con aquellas personas que desempeñan tareas en nuestro mar territorial, ser afines en la humanidad y proporcionarles la vacuna.